Hola a todos y a todas, yo soy Lorita Buxi, bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo por el título de abajo, os traigo un vídeo que hacía muchísimo tiempo que no hacía y que ya tenía muchas ganas de traer de nuevo al canal, hacer una pequeña recopilación de todos los libros que he estado leyendo estos últimos meses, concretamente en septiembre y en octubre, que no han sido muchísimos, ya sabéis que mi ritmo de lectura este año ha decaído bastante, pero sí que estoy muy contenta con las lecturas en general. Me han gustado todas muchísimo, creo que ninguna, salvo una, ninguna baja de las cuatro estrellas, así que estoy muy emocionada por hablaros de todos ellos. Creo que además si tenéis gustos parecidos a los míos, os pueden interesar mucho estas lecturas. Así que no me enrollo mucho más y sin más dilación, empezamos. Voy a ir por orden cronológico y el primer libro que me empecé y me terminé en el mes de septiembre es El Juego de la Araña de Raisa Martín. En este caso tenéis un blog de leyendo una semana conmigo, leyendo precisamente este libro, así que no me voy a enrollar mucho, como siempre os lo dejo por la i por si os interesa. En este caso se trata de un libro de romance y mafia, ha sido un montón que no leía el género, me gustaba muchísimo cuando era un poco más pequeña, así que tenía muchas ganas de ver qué me encontraba en esta historia. En ella tenemos a nuestra protagonista que es Catherine, ella parece una universitaria normal, pero por las noches digamos que llevo una doble vida, ya que es la jefa de un club nocturno, a ella la llaman La Araña, básicamente porque su trabajo es recopilar información, jugar sus hilos con los peces gordos, y por tanto gente con mucho dinero tiene mucho que perder, eso le vuelve un trabajo muy peligroso, Catherine es consciente, sobre todo cuando le sale un nuevo cliente que es Aiden Volkov, que va en representación de su padre y que tienen unas tareas que van a meter a Catherine en terrenos muy bandanosos, pero bueno, no la llaman La Araña por nada, así que ella acepta y aquí empieza la historia entre estos dos personajes. Es un libro con muchísima tensión, mucha acción, la química entre los personajes es muy palpable, y la verdad es que me gustó muchísimo, a pesar de su longitud el libro tiene un ritmo muy bueno, pero sí que creo que también juega en contra lo largo que es, porque ya os digo, yo me ponía a leer y en ningún momento la historia se me hacía pesada, pero una vez terminado el libro, valorándolo todo en conjunto, sí que es verdad que algunas escenas creo que se alargaban demasiado, que si se hubiera cortado un poquito más no creo que hubiera desfavorecido a la historia para nada, ya os digo, algunas veces me sentía como que el libro no acababa nunca, y no sé si fue eso lo que me impidió conectar al 100% con los personajes y su relación, porque yo os digo, tienen una química muy fuerte, las escenas Spicey son también muy guays, la acción es increíble, había muchísimos plot twists que no me veía venir, pero no sé por qué no me pude entregar al 100% la relación entre los protagonistas, pero bueno, aún así es un libro que me gustó bastante, le he dado cuatro estrellas, y creo que si os gusta el género de romance y mafio y os llama la atención, deberíais darle una oportunidad porque creo que os puede gustar mucho. El siguiente libro también os lo enseñé por aquí por el canal en otro blog, y se trata de Icebreaker de Hannah Grace, este es un libro de romance contemporáneo, un romance universitario con jugadores de hockey sobre hielo, y en este caso nuestra protagonista es Patinadora sobre hielo, se hizo súper viral en TikTok pero ahora está volviendo a pegar el bombazo porque se tradujo hace un par de mesecitos en castellano con el título Romper el hielo, y básicamente en esta historia vamos a tener a nuestros protagonistas que son Anastasia y Nate, los cuales comparten pista de hielo por sus respectivos deportes, pero pasa algo que les obliga a compartir pista y por tanto entra en una especie de tregua, aún así ellos se caen fatal, no quieren saber nada el uno del otro, pero digamos que estos roces del día a día van a hacer que su relación se vaya estrechando. Y bueno, aquí empieza un poco todo, no os quiero contar demasiado porque es verdad que el libro no fue para nada lo que me esperaba, es un libro 100% de personajes, que no lo digo como punto negativo, pero sí que pensé que iba a haber como más salseo que tuviera que ver a lo mejor con el elemento hockey, el patinaje sobre hielo, ya os digo. Me encantó, disfruté muchísimo la relación entre Anastasia y Nate, principalmente por lo mucho que se centra en ellos, cómo van afianzando esa confianza, el papel de los personajes secundarios, me encantan todas las interacciones, no solo que tienen entre ellos, sino también como grupo. Es un libro en el que yo sin duda metería el cliché de Found Family, sí que es verdad que el Enemies to Lovers no se cae nada bien al principio, pero no se hace demasiado hincapié en esa fase, ya os digo, yo disfruté muchísimo de este libro. Me encantó la relación entre los protagonistas y sobre todo el estilo de narrar de la autora, era súper dinámico, muy gracioso, había frases muy muy recurrentes y estaba enganchada con cada cosa que nos iba soltando dentro de que era un libro de personajes, creo que al mismo tiempo también es bastante dinámico. Y en este caso al libro le di 4,5 estrellas, que voy a empezar a deciros las notas que le pongo a cada libro, porque siempre que hablo de ellos me doy cuenta de que no os doy una nota exacta y bueno, pues para que os hagáis una idea más o menos de cuáles me gustaron más, cuáles menos, y bueno, pues como los puntúo yo. Pero este de verdad me encantó, ha sido de hecho uno de mis romances así universitarios favoritos y si lleva el elemento del hockey, pues es un plus. El siguiente libro es un poco distinto de todos los anteriores, porque aunque sí que lleva romance, creo que es un género que se centra totalmente en la contemporánea y se trata de otra de mis autoras favoritas, que ya sabéis que es Taylor Jenkins Reid, amo sus libros con todo mi corazón. En este caso es After I Do, que no forma parte de su saga de novelas, digamos, de personajes de Hollywood, como puede ser Daisy Jones, Evelyn Hugo, este en este caso es un libro autoconclusivo, que bueno, todos lo son, pero la saga de Hollywood sí que guarda esa relación de esos personajes, algún cameo, este es totalmente independiente. Y me lo leí literalmente en menos de 24 horas, porque me lo llevé al aeropuerto cuando me fui de viaje con mis amigas y lo llevé a la ida y a la vuelta, o sea que literalmente me lo leí en 5 horas. Y fue una historia que a pesar de leerme tan rápido, conecté tantísimo con los personajes, estaba tan entregada. Taylor Jenkins Reid siempre lo consigue, te crea un escenario tan gris con personajes tan imperfectos que no puedes evitar sentirte identificada, aunque tú no hayas vivido nada de lo que cuenta aquí, porque ahora os explico. Los protagonistas son Lauren y Ryan, los cuales llevan casados 10 años, ellos se conocieron en la universidad, digamos que estaban hechos el uno para el otro, pero después de tanto tiempo ese amor se ha desgastado mucho, ya no son felices el uno con el otro, es como que todo lo que hace la otra persona les enfada y les crispa, hasta que llega un punto de inflexión en el que en un intento por salvar su matrimonio, ellos se dan una oportunidad diciendo que van a pasar un año el uno sin el otro, sin ni siquiera hablarse, nada más que para llamarse y decir, estás bien, estás vivo, y por tanto van a vivir su vida separados y después de ese año decidir si verdaderamente quieren seguir juntos y verdaderamente se quieren, o lo mejor es que cojan caminos separados. Este concepto me tenía muy intrigada desde el primer momento, porque no sabía cómo se iba a enfocar la historia del amor. Así que los conocemos desde un primer momento, cuando se encuentran en esta situación que los lleva al punto de inflexión, pero también vamos a conocer su pasado, qué les ha llevado a estar juntos, cómo se ha forjado su relación y un poco cómo han llegado a este momento y cómo lo vive cada uno. La narradora de la historia es Loren, así que vamos a tener todo el rato su punto de vista, pero para nada se hace pesado. Yo os digo porque podéis pensar, uff, si no hay interacciones entre los personajes, entonces ¿de qué va el libro? Pero es tan bonito y toca tantos temas importantes, hay personajes secundarios que es que para mí dan el broche de oro a la historia, incluso las pocas interacciones que puedes pensar que tienen los protagonistas tienen un significado. Para mí Taylor Jenkins Reid es la reina de este tipo de situaciones, ella puede plantar cualquier cosa que yo voy a conectar, a mí me va a encantar, y cuando acabas estas historias tienes esta sensación de haber pensado muchísimo, reflexionado un montón, me he emocionado con el final de este libro, ya me veis a mí en el aeropuerto a punto de soltar una lágrima. Este año estoy un poquito tiquismiquis con eso de las cinco estrellas, y ponérsela a libros como que sienta en mi corazón que se lo merezcan, y a este le ha dado un 4.75, pero tampoco sé decir por qué, o sea, este libro me ha encantado, y de hecho de todos los que me he leído este mes, creo que es mi favorito, vale, no, mi segundo favorito, pero por muy poco. El siguiente libro se trata de Contacto Cero, la segunda parte de la saga Adictos, de Krista y Becca Ricci, y ya sabéis que esta es una de mis grandes descubrimientos del año. La primera parte es Adicta a ti, y bueno, aunque es la segunda parte, es un poco una novela de transición. No os puedo contar mucho porque básicamente empieza en el momento en el que acaba el primer libro, pero así rápidamente, por si no lo conocéis, aunque creo que he hablado muchísimo de esta saga últimamente. En ella vamos a seguir a nuestros protagonistas, que son Lily y Lo, los cuales son mejores amigos de toda la vida, pero guardan un secreto, y es que ellos están saliendo únicamente para ocultar a sus familias sus adicciones. Por un lado, Lo es alcohólico y Lily es adicta al sexo, y por tanto se refugian en ellos mismos para no tener que dar explicaciones a su familia que para nada aprobarían los estilos de vida que están llevando por culpa de esto. Ellos dos tienen una relación muy especial, como os digo, son mejores amigos, pero están muy centrados en sus adicciones, lo que les lleva a querer un círculo vicioso. Y bueno, a lo largo de la saga vamos a ir viéndolos. Yo solo me he leído el primero, que me sorprendió un montón, ya os digo, porque no pensé que iba a conectar para nada con los dos protagonistas, por el tema de las adicciones, no sabía muy bien cómo iba a ser, pero el tema para mí está muy bien tratado, conectas muchísimo con ellos, empatizas un montón. Y en este, a pesar de lo cortito que es, y que sobre todo nos centramos en nuestra protagonista, que es Lily, aparecen otros personajes secundarios a los que vas conociendo, vas viendo el papel que van desarrollando para ambos protagonistas. Estoy deseando leer el siguiente y continuar con la saga, además. Me han dicho que ahí empieza realmente lo bueno, y si ya estos dos me han encantado, creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Por mi parte es una saga que os recomiendo un montón, y que si tenéis un poco de miedo por los mismos motivos que yo, os animaría muchísimo a darle una oportunidad, porque a mí por lo menos me sorprendió muchísimo. La verdad es que, aunque os digo que me gustó mucho, al ser tan cortito y ser de transición, sí que le he dado un 3,5. El siguiente libro es Flawless, la primera parte de la saga Chasenot Spring, que se trata de una saga Small Town Romance, en donde tenemos a chicos cowboy, la ambientación no me puede gustar más. Esta ha sido una de mis adquisiciones de Londres, me costó 2,50. Como os digo, en este libro nos vamos a encontrar un Small Town Romance, entre un bull rider, o sea, un montador de toros, y Summer, que es la hija del agente de este montador de toros, que es Red. Red se mete en muchísimos líos, a pesar de ser el mejor en su campo, y digamos, el tricampeón, él es buenísimo. Por lo tanto, su agente le dice que necesita que alguien le vigile y le mantenga raya, y Summer es la elegida para esto. A Red, como comprenderéis, no le hace ninguna gracia, así que empieza un poco este Enemies to Lovers, con una ambientación muy guay, vamos a tener rodeos, competiciones de toros, y luego también ese ambiente de granja familiar. La verdad es que la historia me gustó un montón, es súper dinámica. La relación entre Summer y Red, aunque me costó un poco meterme en ella, luego disfruté muchísimo de sus interacciones. Tiene también el cliché de una sola cama, y os juro que mientras lo leía me pareció uno de los mejores que por lo menos leí últimamente. Disfruté muchísimo esa escena en particular. Y en general, yo os digo, creo que es un libro que para pasar el rato es súper entretenido, a mí me gustó mucho y sobre todo me dejó con muchísimas ganas de continuar con la saga. Además, este me han dicho que es el más flojito. Y en este caso, a este libro le puse 3,75 estrellas, pero es el culpable de que yo me haya comprado unos pendientes, que no sé si podéis ver, que son una bota de cowboy y un sombrero. O sea, imaginaros mi obsesión. Estoy en mi cowboy era. Bueno, y ahora me toca hablar de la mejor lectura que he tenido en los dos últimos meses y una de mis mejores lecturas del año. Probablemente si habréis visto el blog ya sabréis de qué libro se trata, pero es Divine Rivals de Rebecca Ross, en esta edición tan bonita de Fagilud. De lo único que me arrepiento es de no haber leído este libro antes. Bueno, no, ya os dije por qué, pero bueno, vamos por partes. En este caso se trata de un libro de fantasía histórica en donde tenemos a nuestros dos protagonistas, que son Iris y Rick, los cuales son periodistas que compiten por el puesto de columnista en uno de los periódicos más prestigiosos de la ciudad. Y toda esta historia se desarrolla en un contexto bélico. Vamos a tener el enfrentamiento entre dos dioses que han despertado y que por tanto utilizan a los humanos como soldados para luchar por su causa. El hermano de Iris es llamado al frente y ella, en un intento por seguir en contacto con él, le envía cartas, pero que su hermano nunca llega a recibir, sino que acaban en manos de Rick. Y por tanto empiezan a mandarse correspondencia el un al otro sin saber quién está al otro lado y establecen esta relación tan íntima, tan bonita. Es solo una pequeña parte porque el libro va muchísimo más allá. No pensé que fuera a conectar tanto con la historia. Es verdad que todo el rato tiene un tono melancólico, ya no solo por el contexto, sino la pluma de la autora. Es uno de los libros más bonitos que yo he leído este año y creo que principalmente la razón es por la delicadeza de cada palabra. Cada frase está escogida a dedo, he hecho muchas reflexiones, he apuntado un montón de cosas. Y a pesar de que la historia tiene este tono melancólico, también se centra mucho en los personajes. Es bastante dinámica, todo el rato están pasando cosas. Ya os digo, yo no me imaginaba que fuera a ir por ciertas enredaderas. El final me sorprendió un montón. Mira que le estaba dando vueltas, pero no me esperaba que ocurriera de esa forma. Tengo muchísimas ganas de leer la segunda parte, por eso os digo que una parte de mí querría haber descubierto este libro antes, pero leyendo el final y sabiendo que estoy pasándolo fatal, esperando un mes, no quiero saber cómo lo habría esperado, seis meses. Yo os digo, es un libro que os recomiendo un montón, sobre todo ahora que está tan cerca la segunda parte. También la van a traducir la segunda parte muy pronto en castellano porque ya está disponible en español. De verdad, si os tenéis que quedar con solo una recomendación de todos los libros que os estoy diciendo, dadle una oportunidad a este porque de verdad creo que os va a encantar y es súper distinto a todo lo que yo he leído este año. Creo que os va a sorprender un montón. Sobra decir y que se ha llevado las cinco estrellas de cabeza. Y mirad que es curioso porque a lo mejor habría alguna que otra cosa que ya lo comenté en el blog que a lo mejor cierta escena me hubiera gustado que se desarrollara un poquito más o a lo mejor que no ocurriera tan rápido y disfrutarla más. Pero eso no ha impedido que en global esta historia me haya tocado tanto el corazón que se haya llevado las cinco estrellas. Es lo que os digo, como que estos libros mi corazón diga, dale cinco estrellas. Y los últimos dos libros la verdad es que son las mayores decepciones de los últimos meses. Por un lado, Un laberinto de traiciones oscuras. No sabéis la rabia que me da deciros que este libro no me ha gustado nada, pero es que no me ha gustado nada. Es la segunda parte de Un reino de promesas malditas, que ya sabéis que me encantó. Le di cinco estrellas. De hecho, se había convertido en uno de mis libros de fantasía con romance favoritas. Creo que tenía vibes a acotar, la selección... Me encantaban todos los elementos, incluso el triángulo amoroso, que es un cliché que yo no disfruto nada. En ese libro lo disfruté. Y por tanto tenía las expectativas bastante altas con esta segunda parte, aunque sí que es verdad que había escuchado bastantes opiniones negativas acerca de él. Esas opiniones estaban fundamentadas y tenían razón. Claramente no os puedo decir de qué va, pero lo que sí que os diré es que siento que esta historia no tiene nada que ver con el primero. No tenía ni pies ni cabeza. Brilla protagonista, que en el primer libro me parecía que tenía una evolución increíble, es como que en vez de andar para adelante, andaba para atrás. El mundo que creaba la autora tenía un elemento político muy guay, que apenas se explica. Y lo que se explica, se explica súper rápido. Pasa así. Sin embargo, las discusiones de niños de 5 años, de los protagonistas, ahí se tiraba como medio capítulo explicándote cosas que no tenían sentido. Para mí el único personaje que vale en toda la biología en general es Finn. Lo único positivo que tengo que decir de este libro es que algunas cosas que resolvió la autora sí que me gustaron y que se lee súper rápido. A pesar de no haberme gustado, es un libro que tiene 500 páginas casi y que me leí en cuestión de 3 días. Así que bueno, me da mucha pena, pero le puse dos estrellas. Una por lo rápido que lo leí y la segunda por el personaje de Finn. Ya está. El último de los libros de los que os vengo a hablar se trata de Love and Other Words, de Cristina Loren. Tenía muchísimas ganas de leerme este libro, he llevado en mi lista de pendientes muchísimo tiempo y cuando me lo regalaron en mi cumpleaños, sabía que no iba a pasar demasiado tiempo hasta que me animara con él. Y aunque sí que me gustó, el libro fue una decepción muy grande. Me explico. Al libro en realidad le he dado 3,75 estrellas, casi 4, y os sorprenderá porque dirás tú. Entonces, ¿cómo fue una decepción tan grande? Muchísimas booktubers a las que yo seguía y sigo le han dado 5 estrellas a este libro. Está en sus listas de romances favoritísimos de la vida que les han hecho creer en el amor. Entonces yo llevaba las expectativas muy, muy altas. Y no siento que esta historia sea mala, sino que creo que esas expectativas a mí me jugaron una mala pasada. En este caso vamos a tener a Maisie, que es nuestra protagonista, y a Elliot, con el cual establece una relación muy bonita, muy fuerte a lo largo de los años. Ellos son mejores amigos de la infancia, digamos que crecen juntos, crean esta relación. Pero todo se tuerce en una sola noche y eso les lleva a pasar 11 años sin hablar, 11 años sin volver a verse, hasta que un día de buenas a primeras, cuando Maisie va a trabajar, se encuentra Elliot en la calle, es un choque muy grande para ella. Ellos viven en la misma ciudad e intentan ponerse al día de todo lo que ha pasado y todo el rato tienen muy presente ese secreto, esa bomba que hizo explotar todo hace 11 años y destruir por completo esa confianza, esa relación. Tú no sabes qué ha pasado y estás en vilo a lo largo de la historia, vas viendo cómo poco a poco van volviendo a entrar el uno en la vida del otro. Y eso se intercala con flashbacks de cómo ha sido construida su relación. Lo que me ha gustado mucho de este libro es que esa relación, que empieza cuando son pequeños, es súper incómoda. Ellos tienen esta confianza propia de los niños, pero al mismo tiempo que van descubriendo mundo juntos. Eso me gustó muchísimo porque creo que le dio mucho realismo. Pero al mismo tiempo ese boom, esa explosión, sí que me sorprendió y eso me gustó, pero creo que de la forma en la que ocurrió para nada estaba bien tratado, creo que no justificaba el comportamiento de los protagonistas, no sé. Fue como que me encantó hasta saber ese detonante y me dio un poco de rabia que las autoras, sobre todo porque son autoras que me gustan mucho y que creo que en general tratan bastante bien los temas, ha pasado como muy corriendo y simplemente se soluciona demasiado rápido. Ya os digo, por mi parte es un libro que sí que me ha gustado, pero no ha sido lo que me esperaba. Entonces sí que por una parte os lo recomendaría, pero también siento que es una lectura bastante personal y que por eso que pasa te puede gustar mucho o sin embargo destruirte un poco la historia, como me pasó a mí. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os hayan llamado la atención algunas de las lecturas de las que os he hablado. Y si es así, dejadme en comentarios cuáles de ellas tenéis ganas de leer o si os habéis leído alguno, dejadme vuestra opinión y así hablamos un ratito. Como siempre os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales en donde intento estar activa todos los días y daros el follón acerca de los libros que me voy leyendo, los que me voy comprando y que me van apareciendo y así no os perdéis nada sobre mis lecturas. Además estos días me ha dado por estar muy activa en TikTok, así que también os animo a seguirme por ahí. Así que sin mucho más, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya encantado y nos vemos como siempre el domingo que viene en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!